Cristian, oye, ¿te sabe la de los niños que va donde su abuelito y le dice Abuelito, abuelito, ¿cuántos años tienes? Y el abuelito le contesta, ¿de tener? No tengo ninguno, ya me los gasté todos. Lo que contó Patricia es un chiste. Lo que no es un chiste es que perdamos a nuestro papá o a nuestro abuelo porque fuimos a visitarlo y no mantuvimos la distancia. En el Perú no podemos bajar la guardia. Evitemos una segunda ola de contagios que cobre más vidas. Cuidar a tu familia no es un chiste. Evita las visitas a personas mayores. Y si lo haces, mantén la distancia.